Por andar de disoluta, otra vez andas de puerca Retornaste a tu borlote y ahora tienes tu pareja Si por tres, cuatro pesetas te quitas las palas, tu flitas Cuando ves buenas propinas, tú solita hasta te invitas Que administra la carlota que es una vieja manida Y el negocio lo haces juega porque te encanta la vida Murmurando va la gente que te has vuelto muy carita Que simulas estar fuerte para ver quien te lo quita Si los perros no te arrojan, tú hay a dos paquetes de hilo No te digo esto por celo, porque yo pa' que te escribo Tienes tu corre y ve y dile pa' que te consiga un rico Si no te compré el cotorro, pues te alquilaste el perico No te digo esto por celo, pues te asla